La voz de los protagonistas, en contextos. No hubo manera de obtener una respuesta de Cristina Gómez. Se le envió la invitación vía WhatsApp. Se le habló por teléfono también. No fue posible obtener una respuesta. Pero bueno, estamos con Gabriela Casales. Seguramente tendremos la opinión también de Cristina Gómez. Gaby, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Marce Nadia. Buenos días y a todo tu auditorio, buenos días. Y bueno, pues para que comentes con el auditorio, ¿cuáles son tus expectativas sobre los directores municipales que deberán presentar su plan de trabajo de este año? Y de la forma en que gastarán su presupuesto, sobre todo con estas restricciones que hay por la austeridad impuesta, por la situación económica que está viviendo el país, pero también en cuanto a la necesidad de una mayor transparencia en estos presupuestos. Bueno, fíjate, Juan, que para empezar a mí me parece muy extraño que digan los directores que van a presentar su presupuesto. Yo creo que más bien van a analizar lo que se les autorizó para su presupuesto porque ellos debieron de haber presentado su presupuesto el año pasado y sobre eso es que se hace ya el presupuesto anual. Ellos todos tienen obligación de presentar las POAS, que es su proyecto de operación anual, su presupuesto de operación anual, y ahí presentar el gasto que necesitan. Te pongo un ejemplo, Susana Estense, en la comparecencia que tuvimos en enero con ella, dijo que ella solicitó 17 millones para el presupuesto 2017 y se le autorizaron tres. Entonces, más bien creo que los directores están como con un problema porque con el bajón que le dieron tan drástico al presupuesto, pues han de tener un conflicto o se ven muy comprometidos de cómo dar resultados porque prácticamente hay áreas que les dejaron nada más pues su gasto corriente, su nómina, por ejemplo. Y reducida porque también van a tener que hacer muchos despidos. Entonces, yo más bien creo que lo que ellos quieren hacer es ver qué van a poder hacer con los presupuestos que se les asignaron que están muy bajos y bueno, pues ver cómo va a transcurrir este año porque te pongo también otro ejemplo. Por ejemplo, en desarrollo social que su objeto es estar con las comunidades marginadas, apoyarlas, etcétera, pues así de un plumazo se le quitaron el programa de despensas, el de la tortilla, el de los cocos. Entonces, ahora están solicitando que se les dé presupuesto para eso. Entonces, yo más bien creo que eso es que no ven cómo van a operar cada una de sus áreas. Pero, ¿en todas las áreas fue igual? Es decir, ¿en todos los departamentos, en todas las direcciones hubo recortes tan drásticos como en el caso de medio ambiente? Mira, en lo general sí, porque el año pasado un presupuesto que tuvimos real, nosotros teníamos presupuestado para el 2016 2.859 millones de pesos. Para este año tenemos un presupuesto de 1.534, entonces evidentemente todas las áreas se van a ver muy comprometidas. Sí hay rubros que no se les afectó, pero yo siento que como es un presupuesto modificable, se va a venir a modificar tarde o temprano. Y aparte veo que es un presupuesto hecho, pues haz de cuenta, copiaron y pegaron del año pasado a este. Otro ejemplo te pongo, el de el alumbrado público. Era un presupuesto de 180 millones de pesos. Ahora sale igual, 180 millones de pesos, pero gastamos 205 millones de pesos en alumbrado público. ¿A qué se debe esa disparidad? No sé, el tesorero cuando nos presentó el presupuesto nos dice que lo baja para tener un margen para pagar deuda. Pero yo, pues eso a mí, yo lo comenté en su momento, se me hace muy dramático el que, nada menos en la nómina, que nos gastamos 840 millones de pesos el año pasado, ahora estén presupuestados 400. Eso me dice que va a haber una cantidad de despidos muy importante y que muy seguramente de esos despidos surgirán muchos posjuicios laborales, pleitos laborales que vamos a heredar a la siguiente administración. Él ahorita tiene una carga con estos laudos laborales muy fuerte. Él lo ha dicho, que ha sido muy fuerte lo que ha tenido con estos juicios laborales y ahora lo va a heredar a los demás. Entonces, pues yo siento que es la desesperación o la falta de planeación, Juan, de que se fue haciendo una deuda a proveedores muy alta. Tenemos 610 millones de pesos de deuda y ahora hay que pagar y como han dicho que van a dejar el municipio en cero deuda, pues tienen que tomar estas medidas tan drásticas para poder salir adelante con estos compromisos. Pero es mucha la diferencia de, en términos cerrados, de 2.800 millones a 1.500 millones. Estamos hablando de una reducción del 46.4%. Así es. ¿A qué obedece esa reducción? Pues a eso que te digo, él quiere bajar la operación del municipio para tener un excedente y pagar a proveedores. Pero yo digo, vas a salir de un compromiso, pero vas a meter en grandes problemas a todo el municipio, porque nada más quiero pensar en los servicios públicos. Mira, este presupuesto, yo leí una columna de un diario de Saltillo que decía que este presupuesto es similar al presupuesto del 2012, por ahí, de años anteriores. La ciudad ya no es la misma, nada más en servicios públicos. Hemos crecido mucho, tenemos mucho más requerimiento por parte de la sociedad para atender la ciudad. O sea, pues, si bajas tanto esto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, bajas la nómina, bajas la gente que... Ellos siempre justificaron. Cuando yo decía, están subiendo mucho esa nómina. Ellos decían, es que necesitamos a la gente porque Torreón lo requiere. Sí, pero entramos con 3.000 empleados en el 2013 y ahorita tenemos 4.500 empleados. Entonces, ahora hay que darle para atrás este número. Entonces, a mí me parece que faltó planeación, sobre todo, en cómo ir controlando que no se abultara tanto esta deuda ni la nómina. ¿Y a qué nivel de empleados son estos 1.500 excedentes que tú refieres? Es decir, ¿son empleados de qué nivel administrativo? Pues mira, ahí hay de todo porque, por ejemplo, la María Roja, que no la teníamos, son más de 800 personas. De estas de María Roja... Ahí está el grueso, ¿no? Aquí está el grueso, sí. Y de estos empleados de María Roja, como 30 o 50 se quieren sindicalizar. Entonces, también van a tener estatus ya de sindicalizados. Y luego, en todas las áreas, a nivel administrativo, pues también se incrementó. Nada menos el área de prevención de la violencia. Tiene 50 empleados, cuando ya trae un presupuesto en ceros. Entonces, yo siento como que no hay una planeación, no hay equilibrio. Quitan las despensas, quitan la tortilla y mira, tienen gastos superfluos. Yo me traje esto para enseñarte. A todos, mandaron a hacer estas agendas de pasta dura, muy bien hechas, finas. Y esto es un gasto superfluo. A todos nos dieron, vas por todo el edificio y todo el mundo tiene esta agenda. A mí me mandaron tres, yo ni la uso. Yo tengo mi agenda que yo compro por mi cuenta. Nos mandaron a todos esta agenda muy elaborada, fina. Es un gasto superfluo. Ahorita el sorteo que están haciendo por el predial. A los contribuyentes que pararon enero. A los contribuyentes cumplidos, sí. Tiene un presupuesto de dos millones y se gastaron tres millones trescientos. Entonces, siento que hay como o falta de planeación o descuidos. Porque no, si estás tan apretado, si tienes un presupuesto ahorita tan apretado, pues yo creo que tienes que cuidar este tipo de cosas. Nadie necesitamos una agenda. A nivel de directores, todo el mundo puede comprar una agenda. No tenemos que mandárselas a hacer ni de este tipo de agendas. Y así ves que no hay equilibrio. Porque es mejor seguir con los programas sociales que estar con estas cosas. Déjame ir a una pregunta muy concreta. ¿Tienes información de que va en el tema de Crediamigo? ¿Ya se empezaron a pagar las cuotas de ese tema? Sí, sí tengo información muy específica y reciente. Han estado pagando, efectivamente. Sin embargo, ahora están ellos preocupados porque ellos saben, ellos les dijeron que en cuanto acaben de pagarles, ya no, el tesorero ya no va a retener los adeudos que sigan. Porque hay adeudos que todavía van a estar este año. El convenio es muy claro en decir que aunque se rescinde el contrato, que se cancele por cualquier causa, el municipio deberá seguir reteniendo de la nómina de los empleados que deban y seguir enterando a la casa crediticia. Entonces ya les dijeron que no, que ya ellos no van a retener eso. Entonces ahora traen el problema de qué van a hacer si esto sucede, que qué van a hacer si ellos no tienen un sistema de cobranza para hacerlo. Entonces, pues como que esto acabó mal en cuanto a términos entre el municipio y en estos convenios. Cuando fíjate que, por ejemplo, el decreto de Amigo tiene ya desde como tres o cuatro administraciones anteriores y nunca habían tenido estos problemas. Estos problemas surgieron en esta administración y bueno, no sé en qué vaya a terminar. ¿Y si son necesarios, por ejemplo, puentear, que la presidencia puentee los créditos con los empleados? Sí, fíjate que es un tema de mucho cuestionamiento porque el empleado lo requiere. Ya desde ahí, desde el momento que el empleado sí lo solicita y sí lo usa, dices, bueno, pues para ellos, ellos lo ven como una opción. Y el municipio dice, bueno, lo hacemos, el municipio se queda con el uno por ciento. El municipio no lo hace así de todo gratis, vamos. ¿De una bolsa de cuánto? Pues depende, pues es variable porque depende de cuánto soliciten. O sea, en cada cuenta el municipio se queda con el uno por ciento. Con el uno por ciento. Por ejemplo, ahora que debía cuatro millones, pues el uno por ciento era para el municipio. Entonces, no sé hasta dónde, de veras, porque también veo que luego los empleados, como que tiene su parte buena y su parte difícil, veo que luego los empleados tienen muchos compromisos de estos y reciben muy poca liquidez de su sueldo y también la necesitan en casa. Entonces, sin embargo, la manera en la que ellos se pueden hacer de alguna cosa, o sea, para ellos es una opción. A mí me gustaría que no fuera la verdad, para que ellos no tuvieran este compromiso de estar pagando. Pero, bueno, pues son el plan B que tienen. Bueno, es innegable que sí tienen necesidad de financiarse los empleados. Claro. La pregunta es si es válido que el ayuntamiento jinete ese dinero. Para mí no, para mí no, porque es el dinero de la nómina. Y yo creo que lo más sagrado que tiene el empleado es su sueldo. El tesorero dice, es liquidez, Gaby, es que no entiendes el término, es liquidez para el municipio. No, yo creo que no. Pero ese dinero no es tuyo. No es tuyo. No, no es de impuestos, no es, no, es de la nómina del empleado. Pues sí, son estrategias que a lo mejor nadie cuestionaría si no hubiera saltado el no pago. O sea, si cumplieran, pues a lo mejor vale. Así es, así es. Ejemplo también, pensiones. Cerramos el año 2016 con una deuda pensiones de 60 millones de pesos de la nómina de los empleados. De administraciones anteriores, porque hay que recordar que también el anterior tesorero, Pablo Chávez Rosique, que lo hizo también, utilizó recursos de pensiones para financiar al ayuntamiento. Sí, yo investigué con el director de pensiones y me dice que efectivamente fueron en esa ocasión, creo que cuatro millones de pesos. Y bueno, fue un escándalo porque los mismos empleados, el sindicato, porque aquí casi te vas mucho a los empleos sindicalizados, aunque no es nada más para ellos. Pero bueno, se hizo todo un problema y se resolvió y no volvió a pasar. Y ahora pasa año con año. Y te digo, cerramos con 60 millones de pesos que ahora todavía el tesorero se quiere sentar a negociar porque él no reconoce toda la deuda. Vamos a ver cuánto es real. O sea, ¿cómo? Porque ahora hay que pagar intereses. La ley cambió y ahora hay que pagar el interés bancario más un 1% y pues hay que hacer también ese cálculo y que pague con todos los intereses. Bueno, pues estaremos al pendiente de cuando los directores municipales presenten su plan de trabajo de este año y de la forma en que van a tener que ajustar el presupuesto. Esto porque, pues vaya que son, digo, es impactante, por ejemplo, el hecho de 17 millones a 3 millones de la dirección de medio ambiente, ¿sí? Estamos hablando que le redujeron prácticamente la quinta parte de su presupuesto. Sí, entonces... Cuatro quintas partes de su presupuesto. Fíjate, entonces, si le dan 3 millones, los resultados serán de 3 millones y no va a ser responsabilidad de ella. O sea, ¿y quién se va a ver afectado? Pues la ciudadanía. Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que, pues algo va a tener que pasar con esto, hacer un verdadero ajuste y nivelarlo, equilibrarlo más, porque veo yo áreas de veras con problemas muy serios. Jesús de la Torre se comunica y dice, francamente yo no creo que hayan rebajado el presupuesto a desarrollo social si es tiempo de elecciones, entonces, ¿de dónde van a sacar las despensas que van a regalar para comprar el voto? Blanca, Blanca Beatriz Berúmen dice, tengo algunas situaciones que me gustaría comentarle a Gaby Casale, ¿dónde la puedo contactar o dónde me recibe? Pues encantada de recibirte, Blanca, en el sexto piso de la Plaza Mayor, ahí estoy a tus órdenes. Bien, Gabriela Casale, síndica de vigilancia del Ayuntamiento de Torre, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Muchas gracias a todos.